Ejidatarios, trabajadores de la tierra, con machetes en las manos y la consigna. Tierra sí, aviones no. Desde el inicio la resistencia fue férrea. Los ejidatarios se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, interpusieron amparos e hicieron movilizaciones. Con el tiempo, el Frente creció en número, en conciencia y en recursos políticos. Y con ello creció también la represión. Luego de diversos acontecimientos, la madrugada del 4 de mayo de 2006, en un intento de acallar al movimiento, más de 3.500 efectivos rodearon San Salvador. Algunos habitantes fueron golpeados, un estudiante murió y 11 mujeres fueron agredidas sexualmente por policías. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018, se hizo una consulta pública para definir si continuaría la construcción de la terminal aérea. El Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra lo consiguió. Tras años de resistencia, entre encarcelamientos, represión, amenazas, sangre y violaciones, la construcción del aeropuerto en esa zona se canceló. Hoy, nuevos pueblos luchan por evitar la construcción del aeropuerto en sus tierras. La política es de quien la practica.